Sí, desde que nací creo que adquirí un talento de hacer dibujos de personajes de fantasía y he intentado y desde que entré decidí empezar a pintar sobre un tema, animales en peligro de extinción, porque he visto que hay muchos animales que están por desaparecer de nuestro mundo para siempre. Hay razones por las que están desapareciendo. Una es porque hay cazadores que los matan por sus cuernos o piel. Otras especies están desapareciendo porque no pueden competir contra el humano por espacio, agua o alimento.